Bienvenidos a este video tutorial, hoy les voy a enseñar como descargar Drakensan Online Lo primero que tenemos que hacer es ir a PlayOnNinus Y si ya lo tenemos yo les recomendaría que lo actualicen para que funcione correctamente Vamos a me gustaría descargar PlayOnNinus Descargar, la pagina la descarga Una vez Alli, esperen descargar un poco la computadora Le vamos a hacer nuestro sistema operativo En mi caso Ubuntu Una vez aquí Seleccionamos Los comandos de la primera versión La versión estable Sporting Trusty Esa es la que vamos a usar las demás soluciones beta Pero no lo vamos a instalar No es suficiente ni Asi que instalamos la primera Le damos un segundo clic, copiar A la terminación Le damos a enter Colocamos nuestra contraseña que nos va a pedir Vamos a enseñar al computador Le damos a enter Y Esperen Por aquí En mi caso Ubuntu La terminación Y aquí solo tenemos que hacer Seleccionar una a las tres Como en PlayOnNinus Seleccionar una primera Que es la versión estable Segundo clipe Copiar, pegar Esperen que cargue todo Y esto ya debería estar actualizado Así podemos ir y cerrar nuestra terminación Y esto ya debería estar actualizado Y esto ya debería estar actualizado Y esto ya debería estar actualizado Yo ya no realizo el proceso Porque ya yo lo he hecho Entonces nuevamente no haría nada Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es descargar el archivo En este caso vamos a ir al link Que le voy a dejar en la descripción Y aquí nos vamos a hacer ventanas Que vamos a tener que Cerrar la publicidad Le damos a Le damos a Y ahí nos va a abrir varias ventanas Que termine por la ventana Normalmente Cuando salgan ventanas nuevas Es que nos da el link O sea que esperamos un momento O sea que esperamos un momento Creo que me equivoqué Esta vez no era la calle O sea que tenía que estar esperando Que cierre esta ventana Y Le damos aquí nuevamente A definir Vamos cerrando la Que se ve en la lista Que se ve en la lista Y Lo que se ve en la lista Y Lo que se ve en la lista Y ahora que se ve en la lista Que ya no está Le dirigiendo Y vamos a ir aquí donde está la marcha Pues descargamos Yo ya lo tengo Lo tengo dentro de mi computadora Y aquí ya Le damos a Le damos a Descargar por en el navegador Porque Es un archivo pequeño Y no creo que haga mucha falta Descargar conmigación Una vez que lo tengamos descargado Le damos a Instalar un programa Instalar un programa No listado Y esperamos un momento Que nos salga El menú Una vez aquí En el menú Le damos a Siguiente Instalar un programa Como un navegador virtual Colocamos el nombre No importa cual nombre coloquen Si quieren Pueden colocar Después le damos A Siguiente Ahí no tocamos nada Le damos a Siguiente Y vemos En que Sistema operativo Lo vamos a empezar a 32 64 Para eso vamos a ir Y vamos a Configuración Y le damos en Acerca de este dispositivo Y ahí podremos Observar De que Es nuestro Sistema operativo 32 74 En el caso de 64 bits Vamos a ver Vamos a ver Un momento con computador Con el Aquí lo vemos Es nuestro Pitch Y entonces Le damos a Siguiente Aquí Vamos a tener que esperar un poco Yo voy a cortar el video Y cuando termine de cargar eso Seguire grabando Y vamos a explorar Vamos y buscamos el archivo En este caso Yo lo tengo en el escritorio Vamos a través Video.es Le damos a Abrir Y le damos a Siguiente Y va a decir Primero Seguire grabando la aplicación Esperamos un momento Le damos aquí a Siguiente Y aquí le damos a aceptar Las condiciones de uso de licencia Si estamos de acuerdo Una vez Yo no lo voy a colocar Porque ya yo lo tengo instalado Entonces Debería volver a instalar para nada Y bueno Esto es todo Espero que lo haya gustado Lo primero ahora Ya que abramos el juego Nos va a salir así Y nos va a salir Una ventanita Aquí La ventanita va a decir Que en inglés Pero ha sido común Que hay que atorcer el tronco Y entonces La ventanita negra Esa que se va a abrir Así que no va a salir Una mierda Y él va a empezar a experimento Que es un llamado Así Una vez Una vez que pase la línea que hiciste Seguire Ya puede estar bien Pero si que no funciona Últimamente Que no lo hará Seguire Esperemos En este momento Que esperemos que salga Y Cada vez que lo hagamos Cada vez que lo hablamos Ya no vamos a tener que esperar Por otra cosa Pero si vamos a tener que esperar Que prácticamente Se vuelve a darme el juego Que va a ser ahí En prevención Y le vamos a darme Que dice Lo que sea Lo abrimos Y se instala Y ya los datos Que se están descargando Aquí En el área verde Se van a borrar Es un momento Así que bueno Lo que sea Ya no 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 Me Me Me